Ricardo Castro, porque también se registran tres personas heridas, una en estado de gravedad en un accidente en Ciguatepeque. Ricardo. Este es un accidente de tránsito con pérdidas materiales y un señor de la tercera edad gravemente herido. Dos lesionados leves en este mismo accidente en el Boulevard Francisco Morazán de Ciguatepeque, en el barrio San Juan. Una persona de sexo masculino de aproximadamente 60 años de edad resultó herido de gravedad con una herida profunda en la cabeza. Según información de testigos, él cruzó el Boulevard sin precaución y fue atropellado por un motociclista que también resultó herido. Él se trasladaba en una motocicleta color azul y negro, Placas PAA8476. Esta motocicleta conducida por el señor Edulfo Sorto Sorto, 45 años de edad, acompañado de su hija de 14 años, de nombre Roselyn Daniela Gómez. Ambos resultaron con lesiones en las rodillas y en el brazo, así como el rostro. Ellos son residentes de Punto Azul del Rosario Comayagua. Los tres personas fueron trasladados en un vehículo particular a un centro asistencial de Ciguatepeque. Estamos pendientes del estado de salud de esta persona que resultó gravemente herida. Con este informe retornamos a Estudios en la capital de la República.